¡Suscríbete al canal! ¿Hay sitio? Por cierto, no soy el chocas ¿Foto o fake? Hay sitio, hay sitio Quien quiera se puede unir Me imagino que este men querrá ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Te invitamos? Primera partida con Betty la bombetti ¡Let's go! Bueno, ya estaba chula La Sky 188 Mago a volcánico Yo no digo nada, ¿eh? Me ha sorprendido ¡Oye, pumpkin! ¡Your queen has arrived! Pues vamos a ir Tendencia fogosa, que es la única que tenemos Y vamos a ir un poco así de daño Es que recarga bastante lento ¡Buah! Me voy a Pekin, ¿eh? Con esta baraja Y no seas como Borealis Que solo dispara bala por bala Tú recarga todo el cargador primero No, no, no Yo back malo El pack que recarga una bala Tiene el síndrome del box Bueno, y el ambidioso ETA de uno O sea, tiene todo el equipo por delante Y viene a pegarme a mí ¡Venga! ¡Venga, para yo! ¡Tiene todo un equipo por de daño! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Moye abajo a una! Sí, la verdad es que está un poco... Bueno, las calles están pendientes a mí, ¿eh? Ya, te quieres morir Mira, nos están planqueando Nos están planqueando de lo lindo ¡Uy, la que se me ha quedado aquí a atrapar! ¡Recargues! ¡Ve, tics! ¡Oh! ¡Cuando te veo! ¡Oh! ¡Y me... Es que un... Ya te digo, un talus no puede contra una vez, tío No, no es lo mejor Buah, las calles detrás Sí, sí, ahí Muerta ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, tú también! El suerque este ¡Las bombas! ¡Moye, muerta! ¡Mírala aquí! Por ahí te va eso ¡Fuera! No me das, no me das, no me das ¡Usta, sí que me das, sí que me das, sí que me das! No, no, no es que... No No Es que, es que, es que, es que, es que te, es que te, es que te, es que te, es que te metes dos saltos y ya me dejó de ir dilando, ¿eh? ¿Eh? O sea, no me puso ni básicos ni básicos ni nada, no me puso ni básicos ni nada, dos saltos y ya, ya estoy en la mierda Estás en la B, ya ¡Hostia! ¡Mochis! ¡Mochis! ¡Hostia! ¿Betty contra Mochis? ¿Qué hace? Se ve mejor, ¿eh? Con animaciones, la verdad ¡Hala! Bueno, y esta tira poco de todo ahí Va a morir Está uno la Betty, ¿eh? Muerta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí? ¡Tu cara, amiga! ¡No! ¿Cómo no ha muerto? Ah, sí Gracias, médico Yo no entiendo por qué Si van a hacer un personal ¡Get on the point, amigos! Alguien que hable español ¡Oh! ¿Cómo ha pasado? ¡Guy, Bore! ¡Madre mía! ¿Cómo han ido las partidas? ¿Has probado a la Betilla? ¡Qué, es idioso! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa, Blanco? Estamos probando aquí a la Betty y la Bombetti Betty y la Borealetti Papu, no, 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 a mí no Que yo soy aquí del chip contigo, ¿sabes? Yo soy... Main Tortugas, ¿eh? A ver si está bueno Soy Main Tortugas, aunque te mate ¡Ey, Bore! Hemos ganado la mayoría Nada, gafitas de pro De cocos De cocasos Bien, bien, bien Me alegro Pero sí me ha apretado la F Para saltarle en su En su gepeto Y la Betty está guay, ¿eh? Le cancelé la ulti Y le cancelé la ulti ¿Serio? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Le metí un puñeto en la cara y no me hizo daño ¡Uy! ¿Te la comes? Vale, ¿puedo recargar más de una bala? ¿O voy a hacer un Borealis? ¿Cómo? Sí, 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 un Borealis Me han chivado Bore Me han chivado cosas Nada, Bore Es tu culpa del Iván Desde el día en que te fuiste ¿Cómo moráis, perrita? ¿Cómo? Ole, Bore, me alegro Que todas las pierdo Yo todas las pierdo Y yo no Todas no Bueno, y nosotros con bots Sí, aquí somos más de bots En el team Va la Betty para atrás Está con Miles Está bueno ¿Cómo? Nada, esto que me lo calibren bien, ¿eh? Pues si no, no puedo yo hacer ahí la doble ¡Ay, la! Ivanchito, te necesito ahí para matar a la mochi Poco se habla de Termi, ¿eh? Y su rachita Miles no le deja morir ¡Qué lucho! Nice Bueno, y tenemos una mochi por aquí, ¿no? A ver esa Betty ¿Qué pasa con esa Betty? Envidia, envidia Sí, ¿no? Me tiene un poco de envidia, tío Betty, tranquila, ¿eh? No, 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 no Y la ultima curó lo suficiente Y la ultima curó lo suficiente Uy, ya te dije Buenas tardes A 77 estoy Estoy bien, bien, bien perrón Hay una Sky por aquí Bien perrón estoy Hay una Sky al toque No, eso te pones en party y para adelante Si pierdes uno, que pierdan todos Por este Claro, claro, claro Has aprendido A lo mejor No, no, no estoy aquí, Mike No me mire Déjame pasar Oh, papu Oh, papu Oh, papu Que tagula ninja Oh, papu Que tagula ninja Oh, papu Que tagula que no te enteras tú aquí Ay, 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 ay Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí, papu Dime que sí, papu No maten a nadie No maten a nadie Merda Casi la hago, bro Yo solo ahí Escondido Como una rata Yo la probé Y no era tan buena Ya, ya, pero ahora sí Que eran estos estúpidos Of the point Como que viva la peipa Uy, la hay hasta uno Si, no Pero, ¿dónde? Me mató la muerte Creo que la está curando La está viendo Ah Sí Pero, muérete Me va a matar la muerte Nada, mucho inmortal Fuck Te mató Need healing Que buena papua, eh ¿No? Mira, ya hay cauta el 90 Antes de los 13 minutos Entonces, antes No, no Antes era normal Antes de los 13 minutos Dijo 13 La mochi Lo hice que dijera Eterni No Bueno, esto es todo El mochi es inmortal Es un pasado, ¿eh? No, ya lo maté La muestra Hostia Pero cuesta Pero cuesta Si viene 5 personas a la vez Un poco Tampoco se puede hacer mucho No, se la come No, se la comió No se la comió Ah Hostia que está No, se quedó aún al grobo Que está nada Pues ya no está La mochi no se puede Uff No se podía ir, tío Pues ahí está Tienes como Tienes a la feia aquí, ¿no? Si Pues ya no Pues ya no Tienes que sirve Hay mochi aún, tía Qué pesada eres Qué pesadita La mochi No Vaya gancheto, ¿no? Todo el mundo quiere zarmar Estaba campiando en el portal ahí Todos quieren de tu portal, Iván Sí, mucha envidia, veo, ¿eh? Mucha envidia Agua Bueno, la otra Pues tú la comes Sí, sí, sí Hola Vamos, bueno Los TP aquí Y por la Betis Venga, va, Betis Para ti, Betis Todos para ti Mochi viene por aquí Ahí la tienes ¿De qué te sirve entrar? Estás a morir A ver, ¿qué me escribieron? Por el guapo Uy, cositas Qué pesada eres, tío Que me dejes A ver, que no venga Oye, tú también quieres fiesta Ayote Uf A coa De verdad, ya Pegas unas bombas con esta Trocos Mira, Bimba Mira, Bimba 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 pa' ti Bomba pa' ti Y salta Mira, Bimba 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 Las mochis se han enfadado Las mochis se han enfadado Las mochis No, no me tires ulti No me tires ulti No me tires ulti Tortuga Que bueno Que vale tirar ulti, eh La tire, la tire, la tire La tire, pero no ha tirado la ulti El grog ¿Qué cojones hace el groggy? Que falta Falta Más daño Solo he todo ido al punto pa' tocarlo Porque no nadie lo toca No No Nada, vaya carrios He pegado, hermanos A carritos, tío Lo que pasa es que la mochis Ha pegado el carro de su vida También te lo digo, eh Que bueno